¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compañeros hermanos, queridos compatriotas que están también en el exterior del país, llamo a la más amplia cordura. Lo que hemos escuchado no es nada oficial. ¡Suscríbete al canal! Amigos peruanos que acaban en algunas ciudades de tener alguna postura de manifestarse, salir a las calles, yo les pido tranquilidad. Esperemos los datos oficiales de la OPE y saldremos a pronunciarnos a partir de ese momento. Calma hermanos, tranquilidad y bueno, volveremos a pronunciarnos a partir de ese momento. Estamos entonces en la voluntad del pueblo de que el día de hoy, esta fiesta democrática se mantenga la calma y la cordura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.